Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están mis tuchones el día de hoy, estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vuelvo a compartir un truco, un secreto que yo utilicé hace muchísimo tiempo para eliminar la caspa en minutos, yo sé que muchas personas hemos sufrido de caspa y créeme que es completamente normal el que tengas caspa no te tiene que hacer sentir menos, ni que te estás enfermando de algo, ni que te estás muriendo ni siquiera simplemente es cuestión de tener cuidado con algunas cosas para no tener caspa pero el día de hoy te compartiré un secreto fácil, rápido y sencillo que en cuestión de minutos tú te puedes olvidar de la caspa y no tener que estar preocupándote por ella a cada rato así que si tú quieres saber cuál es mi remedio casero, completamente fácil y sencillo para eliminar la caspa en minutos quédate conmigo lo primero que necesitamos son pastillas aspirinas, esta es la clave esencial de todo después vamos a aplastar o machacar las pastillas hasta dejarlas en forma de polvo deben de ser completamente polvo las pastillas después que están completamente hechas polvo las pastillas, las vamos a aplicar sobre el cuero cabelludo sobre la parte que tenemos caspa las vamos a dejar ahí por aproximadamente unos 5 minutos vamos a humedecer un poco nuestras manos y vamos a dar un ligero masaje sobre nuestro cuero cabelludo y después nos meteremos a bañar utilizando nuestro shampoo habitual el shampoo de siempre pero se recomienda más utilizar un shampoo anti caspa para que así se fortalezca muchísimo más este remedio y luego lo vas a repetir esto cada 3 días hasta que la caspa desaparezca por completo te aseguro que en la primera vez que lo utilices te vas a dar cuenta que la caspa se ha reducido completamente hasta casi eliminarla, si es que tienes poquita caspa pero si tienes muchísima más caspa si tardará quizás aproximadamente unos 6 días en que la caspa se elimine por completo pero tú utilizarás unos 3-4 días más todavía este remedio para ahora sí olvidarte por completo de la caspa y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya salido para todos aquellos que tengan caspa y que sienten y se desesperan por tener caspa no se preocupen, no se desesperen, es algo completamente normal solamente es algo que tenemos que atendernos y no solamente estar rascándonos o dejándonos ahí la caspa simplemente te atiendes tu problema y vas a ver que te vas a sentir muchísimo mejor y con este remedio casero te aseguro que te va a funcionar perfectamente porque en ocasiones quizás utilizamos shampoos anti caspas y no nos funcionan de la nada y necesitan un extra apoyo de nuestra parte y este es el apoyo que necesitan recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides también suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas de los primeros en venir a verlo recuerda también seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Facebook porque por ahí te comparto muchísimo más contenido sobre imagen y cuidado personal que por aquí por mi canal no olvides recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Hasta la próxima!